Una cosa que hay que hacer es no dejar que te afecte una mala partida en tus futuras partidas y ya está Si dejas que eso pase simplemente es que entras en el círculo vicioso del tilt y del flamé Entonces has de ignorar esa clase de resultados Por ejemplo cuando me voy a mis smurf oro o algo Me dicen un tremendo manco y es como que wow Me da tanta risa cuando la gente hace eso Líneas que van a pelear Hilao es una línea que no necesitas gankear Es como prácticamente una línea que se va a ganar sola si Hilao es decentemente buena Así que no es una línea en la que necesitas enfocarte De hecho es una de los campeones que menos ayuda necesitan el lol Por el simple hecho de que si lo gankean va a hacerse un doble L Así que no me voy a enfocar en la top lane Me interesa más la bot lane ahora viendo que es un blitzstrang Que seguramente busque un gank early El hungle en esa línea por el gancho de blitz Ok, aquí ha hecho un gank Si Hilao es buena podrá sacar una kill Oh man, bueno casi eh de hecho Creo que puede Se fue con nada man Creo que puedo llegar Bien Si llegué Va, buena esa Ah mira Uy baby What? What? No Que malo soy Dios Vámonos Vete Viene Jarvan Viene Jarvan Vámonos Mira aquí le robé pajarracos y no tiene red Jarvan Porque no lo, ya lo había hecho Entonces Y además de que le robé golems Entonces Toda la jungla de top ya no la tiene No sé que está sirviendo Hilao la verdad No tiene red No sé por qué va red si no tiene red El red no está Ese ya lo tenía hecho Entonces Básicamente lo que dice aquí Le quité todos los pajarracos Los golems Y no tiene nada que farmear aquí Ahora esto está muy mal No has de puchear una línea que no has ganado Esta partida voy a ir Darkin Por Swain Por Wukong ¿Cuándo conviene uno y otro? Si hay mucho tanque en el team de enemigo Es Darkin siempre Porque te curas conforme a su vida Les haces daño porcentual a su vida Te aporta CC Que la mayoría de los tanques llevan mucho CC Entonces Está bastante bien Este escenario es buenísimo de Kain La W Una buena W en una teamfight de Darkin Es una teamfight ganada Tenemos una Sreal ya 4-0 Estoy sinceramente pensando en irme a asesino Por Sreal Si no controlo ese Sreal desde ya Posiblemente pierde el juego instantáneamente Aparte ya tengo un Tarik y un Hilao Igual no es tan mala opción Si no controlo este Sreal desde ya Perderé el juego instantáneamente La mejor transformación para remontar es Darkin Pero la mejor para encargarme de Sreal Es el asesino sombrío Draven fedeado La mayoría de los AD carry suelen Terminar muriendo O sea Sreal va fed ahorita Pero seguramente lo terminemos haciendo Papilla en nada En unos 10 minutos Porque se empiezan a regalar Como tontos Si me junto con Hilao Podemos ganar la partida Los dos Hilao es el único bueno De este team Ah está tip todo de lado Ares ¿qué tal? no, no, es real aquí esta todo de carry fedeado yo uso en basura los de carry, estoy malísimo Qué asco de carry, man O sea, el tipo va a 5-1 Iba a 5-0-5 Y termina muriendo de esa manera Tenía que ser a de carry Elan Pues si pierde una bot de un equipo Por lógica, la bot enemiga tiene que ganar En realidad, como te lo acabo de demostrar El R es malo No ganó la línea por ser bueno Ganó la línea porque mi bot lane Es tan mala que se le ocurre la maravillosa Idea de puchear contra un bleed, ¿sabes? Que por lógica uno entiende Que puchearle a un blitz a torre Es prácticamente suicidio Porque simplemente el tipo te hace engage Te atrapa con un gancho Y el jungla tiene free gang He ganado un montón de líneas de bot así Ellos se van a enfocar en la bot lane Y Lau está en bot así que Tengo bastantes posibilidades de poder tirar algo aquí Si ellos aguantan eso Puedo tirar hasta inhibidor Si se regalan fuera de torre Olvídalo ¿Por qué pelean? ¿Por qué pelearon ahí? Se murió Lau Tienen que correr Apúrate Maldito Heraldo Mierda, corre Tiene que correr No puedo tirar el inhibidor No me dio tiempo Ay, no, si está nada ¿Por qué, Dios? ¿Por qué haces eso, men? ¿Por qué haces eso, idiota? Holy shit Hay que ser muy tonto Ahí nos hizo perder el inhibidor automáticamente esta tonta No lo voy a dejar varón ya Dios santo, que asco de gente ¿Y ese ward? ¿Cuál de todos? Espero y se les prende un poco el foco y lo hagan rápido, ¿sabes? Porque Jarvan está en bot Y solamente está vivo aquel Entonces no debe haber muchas posibilidades de que lo roben No creo que la Q hace mucho daño Ya sé que no matan nada, por eso mismo estoy enojado Porque les quito a, básicamente, dos, tres de encima No pueden hacer algo con eso ¿Y si vienen, amigos? ¿Se me ayudan? Es que no matan nada Son muy malos, men El focus de esta gente da risa Voy a entrar aquí Y buscaré a ver qué hago Somos los de ganar aquí Somos los de ganar aquí Es como los de ganar aquí Voz de ganar aquí Yo le veo, no me importa Yo le veo Gracias por ver el video. ¿Te fijas qué diferencia hay cuando el team está junto conmigo a cuando el team está separado de mí? ¿Te fijas absolutamente la diferencia abismal que hay? O sea, ¿entiendes completamente el focus que pierde el team al tener que intentar matarme a mí? Pero en realidad yo no muero nunca porque tengo todo para escapar. Pues eso es básicamente por lo que se tiene que juntar el team conmigo. Que desperdicien todos los recursos posibles en mí para que mi team pueda aprovecharlos. No hay que tener mucho peligro aquí. Hay demasiado peligro de perder la partida de todas formas. Hay que ganar. Si llegamos a hacer una mala team falle, GG. Ay, por coloso. Ok, ya. Juntos. Ya que sí soy level 18. Me falta un minion. Un minion y llevo level 18. Top y mid se van a puchear solos. Básicamente lo único que hay que hacer es tirar esta torre. No pasa nada. A mí no me hace nada. No pasa nada. Tanqueé una abismalidad de daño ahí, Wynn. Tanqueé una abismalidad de daño en esa team fight. Fue increíble todo el daño que tanqueé. Mid, Wynn. Se murieron. Mid, 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 mid. ¿Por qué no tiras? Cannabis gear. Ok. Va full la marihuana esta mujer. Está viendo que tiene mid open y no gana. Hola, Reflex. Ya está. Así se gana. No, no es referencia. Es una... De hecho, la referencia viene de mucho antes. O sea, puede que sí, pero los Darkings ya tienen esa esencia. Como con Zed, que el alma lo está poseyendo y todo. Así que no viene de Evelish. Vamos a darle honor a Ilao. Quiero ver el daño que tanqueé. Porque mucho daño no hice. Pero estoy seguro que daño recibido... Sí, Ilao y yo tanqueamos demasiado. Recibí muchísimo daño. Y era lo que básicamente tenía que hacer. Y Ilao fue la que más me ayudó de esta partida. Sin ella no hubiéramos ganado. Nada mal. No hubiéramos ganado. 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 ¡Gracias!